Hola a todos bienvenidos a canal Dani en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo quitar la contraseña de administrador de windows 10 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten en la campanita para que reciban todas notificaciones lo primero que debemos de hacer es cuando reiniciemos nuestro sistema debemos de meter nuestra imagen iso ya sea en un dvd o en una usb para que nos entre a este menú al proceso de instalación pero no vayan a instalar nada ya cuando ustedes hayan boteado su memoria usb con su iso de windows 10 lo que debemos de hacer es presionar el siguiente comando que es shift y f10 nos abre el símbolo del sistema que aquí debemos de escribir this part y una vez que tengamos el dispar ponemos el siguiente comando para que nos liste los volúmenes disponibles de nuestro sistema ya que esto se hace con el objetivo de verificar en qué unidad se encuentran los archivos de windows en este caso basta en el volumen de ya que si vemos los otros volúmenes l y el c son como reservadas esté reservada y esta es la de la iso de nuestro disco usb dependiendo como hayamos boteado nuestro sistema entonces hay que recordar que es el volumen 2 y la letra de salimos del dispar ok ahora entramos a la unidad de ya estando en la unidad de ponemos el siguiente comando que se de windows luego se de system 32 ya estando adentro de system 32 ponemos copy utilman punto exe utilman 1 punto exe esto lo que hicimos es que creamos un respaldo de utilman por eso le pusimos utilman 1 ahora vamos a crear el respaldo del cmd que es md punto exe hay cmd punto exe y cmd 1 punto 1 punto exe listo ya también creamos el respaldo del cmd ahora borramos la función de utilman que es del utilman punto exe luego reemplazamos lo que es utilman por el cmd entonces ponemos reemplazamos rename cmd punto exe cmd punto exe ok le ponemos exit y cerramos la consola cerramos aquí y le ponemos que si ya cuando le hayamos puesto que si windows se estará reiniciando ya cuando se haya reiniciado damos clic en el botón de accesibilidad ya que esto se reemplazó por el símbolo del sistema ahora lo que tenemos que escribir sería lo siguiente control y no tendríamos que ser password password 2 ok y aquí ya nos abrió esta ventana de cuenta de usuario aquí nos mostrará las cuentas de usuario que tengamos Ya sea si es local o si es la de Outlook Entonces seleccionamos la cuenta que queramos cambiar la contraseña Y le ponemos restablecer contraseña Aquí nos aparece esta ventana y ponemos lo que es la contraseña nueva Ponemos aceptar Y le damos aceptar Ok, entonces ya lo que hacemos Es que ponemos la contraseña Y ahí ya nos inicia Ok, ya una vez que nos inició Debemos de reiniciar nuevamente Y voltear otra vez nuestra memoria USB Ok, ya estamos aquí Y presionamos Shift F10 Luego nos cambiamos de ubicación Nos vamos a la carpeta Windows Y a la de System32 Ok, ya una vez que estamos en la carpeta de System32 Y luego ponemos Rename Utilman.exe CMD CMD.exe Luego Utilman.exe 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 Ok, le damos exit Ahora volvemos a reiniciar Y aquí esperamos a que ya vuelva a funcionar normalmente Como vemos ya nos abre bien lo que es accesibilidad Y si iniciamos sesión Nos tiene que abrir de manera normal el símbolo del sistema Porque con el paso anterior No nos lo iba a abrir Porque teníamos cambiado lo que era el CMD por Utilman Entonces ahorita en lo que inicia Vamos a ver Que ya el símbolo del sistema Está bien Y como vemos Ya nos lo abre Y pues bueno Con esto ya termino este video Si el video no te gustó Y le dices dislike Déjame tu comentario Del por qué no te gustó Y si todavía tuviste alguna duda Déjamelo también en los comentarios Pero especifica Qué problema tuviste No nada más me digas Que no te salió O que te estresó Porque de hecho a muchos Así les pasa Te estresan y te insultan Entonces Favor de no insultar Porque a los que empiecen a insultar Les borro sus comentarios Y los bloqueo Entonces También si quieres algún saludo Déjame en los comentarios Y en el próximo video Te estaré saludando Nos vemos hasta la próxima Está en el canal Dani Hasta luego Bye Gracias ¡Suscríbete al canal!